rumbo a las elecciones generales paraguayas democracia paraguay dos mil dieciocho paraguay elige dos mil dieciocho la amd a través del consorcio SHNBD uno y el TSC junto a sus matrices filiales y corresponsalías en Chile y en Paraguay y en el agrado de presentar el tren del sábado señoras y señores muy buenas tardes bienvenidas bienvenidas a esta edición del tren del sábado del día veinticuatro de marzo del año 2018 allá en la Argentina mis queridos amigos se recuerda otro aniversario más la dictadura cívico militar de Argentina del proceso de desorganización nacional señoras y señores momento de reflexionar lo que dejó ese infante periodo hasta reinaldo piñones recientemente fallecido dejó el poder el 10 de diciembre de 1983 por eso estamos recordándose a partir de mañana vamos a dar nuestra vamos a dar conocer la formación de mañana por favor vamos a antes de ir al sub y baja diario hacer cadena regional conforme establecido al artículo 5 decreto número 1 barra 2016 y su reformatoria decreto número 1 barra 2018 de creación y fijación de estatutos de la IMD a partir de este momento transmiten sus medios integrantes el consorcio CHNBD1 y LDSC junto a sus matrices filiales y colapsosalías en Chile y en Paraguay y otros medios que integran esta cadena regional a la comisión se dirige a todo Iberoamérica el director presidente de la IMD director fundador de noticias y director presidente de CHNBD1 y Paraguay y dicho consorcio que la integran ambas empresas el señor David Alejandro Mas y Albano señoras y señores buenas tardes mañana es semana santa comienza la semana santa 25 de marzo con la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén pues y una serie de acontecimientos desafortunados planeados por Anasca y Paz una fuente ovejuna judaica que condenó a muerte a Jesús triunfal estaremos ofreciéndoles en diferido la edición de palmas del domingo de rapaz a través de noticias videoíconos en convenio con Vatican Media para el juez santo tendremos una planificación especial que arrancará a partir de las 13 conforme al decreto al artículo cuarto a partir de las 13.30 del día de ese día jueves santo aquí es ahora se suspenderá todo anuncio publicitario salvo las anunciones publicitarias obligatorias en vez de hacer la publicidad respectiva se nos dice lo siguiente la IMD a través del consorcio SHNPT1 y LTSC junto a sus matrices filiales responsabilidades en Chile y en Paraguay están presentando su programación especial de semana santa dicha medida estará teniendo vigencia tras 13.30 horas del día primero de abril en coincidencia con la inauguración de los nuevos estudios del nuevo estudio de noticias videoíconos para tener un solo logotipo a partir de ese primero de abril y la inauguración será para las altas autoridades la IMD será a las 13.30 pues el tradicional almuerzo con paternidad e inauguración oficial de los nuevos estudios de nuevos estudios de vigor de noticias de la vida y hablando de promoción será la siguiente a las 13.30 el tren del el santo tren del mediodía y de la tarde edición especial generado por el consorcio CHNBD1 en Chile y CHNBD1 en Paraguay la conexión con Vatican Media directamente desde Vaticano la Santa Cena del Señor la ceremonia del Viernes Santo y la Vigilia Pascual esto es la que vamos a transmitirles y por la noche tendremos las siguientes fin de promoción el jueves la vida del padre Alberto Hurtado antes de edición central especial Jueves Santo edición central especial Viernes Santo hablará señores y señores en clave documental de Santa Teresa de los Santos también en sábado en sábado de gloria tras la Vigilia Pascual señores la madre de todas las vigilias como decía el nombre de Agustín una edición central especial con un documental que hablará sobre la fundación hogar de Cristo recibida por el grandioso padre Alberto Hurtado Cuchaga y hablando del padre Alberto Hurtado Cuchaga vamos a proceder a la lectura del acta ¿Quién es un señor che y pierda anuncio bobis y audio y un mar habemos actan acta semifinalorum para eclesián eclesián duermil en el chocón con fecha 23 de marzo 2018 el señor del público de Santiago de Chile donde el nombre de la securidad certifica que el curado reunido libre y ciudadano entendida de ayer antes de ayer en el plenario del CHNB de uno de Chile recibido por el padre Guillermo y secundar por María Romero María María González Ángel la participación de Daniel Martínez Julián Gil la mucocha pechocha el dueño de donde queráis los diez y en presencia de los señores los secretarios generales de la IMD Omnil Cobran se la aminando y comisario de esta contienda con Álvaro Tomás Codoccio combinando los siguientes resultados categoría los siguientes son las cuatro las que pasan directo al sorteo regresarse mañana domingo de Ramos a las 20 horas primera la señalista con 7.0 6.89 pasa directo a señal que parte mañana domingo de Ramos el cardenal prefecto de la congregación para los hijos presidentes de la comisión para américa latina un señor Mac Huillet vio por las 24 tardes de TVN y el cardenal de su hijo de San Pablo un señor Augilio Scher vio en portugués por el doctor brasileño de G.M. en español por el cantante peruano Rulli en representación del grupo hay infamia que se nos trajo en el grupo como lo habiendo en el grupo la señalista con un promedio de 6.94 contra un muy kirchnerista 6.78 pasa directo a la señal que parte este domingo es decir mañana el cardenal alzobispo de Lima Perú con el señor Juan Luis Siguiente por el saco del bloco Pebe con el cadenal su tormento o de distrito federal mexicano señor Norberto Villacarrera en el grupo de perspectivas de México CNN Mario González en la representación del grupo 2 la muerte que se nos trae en la representación de la División Pública Argentina, TPA, Félix Taylor, el actual cardenal soispo del tito federal mexicano, el señor Carlos Aguilar Netes, incluido por el conjunto de actin corresponda de Benazteca, Jorge Arnalda, quienes representan al grupo 3. Última dupla serie finalista, con un grupo de 6.50 contra un 6.20 y 3, pasa directa a la serie final que parte mañana del grupo Ramos, el Papa Beníñico Beníñico, que representa a la República Federal de Alemania, Deutschland Bundesrepublik, defendido por el profesor Giofárez, el candidato presidente de México, con un fície de condición de la Iglesia de Dey, quien representa a Colombia, defendido por la Constitución de Noticias de Chile, Matilde. Constitución Tomboleros, que es el presidente de la cuartaena de Tomboleros, que ocupará las tómodas impantes. Nombre Tomboleo, Tombolea, y allí está en Abre, capitán en representación de Pé, corte y zona, como la asignada, tómula 1, cabeza de 6 para el capitán. Añada Torre, conductor de Hechos, TV Azteca, 2.3, segundas posiciones. Oscar de Alís, co-responsal de CNN en el Distrito General, con todas 5 terceras posiciones. Conoce, es decir, la estructura de Alec César Campo, conductor de 24 horas central, red a la Eucargenia. La categoría de cartón, las siguientes son las 4 duplas que pasan directamente a la sortida a realizarse mañana domingo de Ramos. Minera dupla, serie finalista, con un promedio de 2.29.21.93, pasa directo a la serie final que parte de Domingo de Ramos, el ex cura Genacio Donado Paz, que representa a la república pediativa de Domingo de Ramos, el ex cura Genacio Donado Paz, que representa a la república pediativa de Domingo de Ramos, en el portugués por Patolino, en el español por el primo González, general de español, don Ricardo Hernández, conmigo, por San Miguel Piz, que representan el grupo 1 de la muerte. Segunda dupla, serie finalista, con un promedio de 2.0 contra 1.88, muy telefónica, pasa directo a la serie final que parte de Domingo de Ramos, el generalísimo español, con Francisco Franco Bajamonte, amigo del Gato Dins, y el ex cura Parco de Bosque, el padre Fernando Carabino Jalí, y en el centro de Chile, definido por el doctor de Mena, Liza Alejandro Rojas, que representan al grupo 2. La penúltima dupla, señores ministros de Liza Alejandro Rojas, con un promedio de 1.75, muy chilesa, punta a un 1.48, pasa directo a la serie final que parte este Domingo de Ramos, el padre de Alberto Cucuil, quien representa a Puerto Rico, defendido por la cantante cubana, el torturador, dictador y comandante de jefe, el argentino, tigente general, Jorge Gerafa Lidera, el director de hechos de teoría explica, Javier de la Torre, quien expresa el Domingo de Ramos. Última dupla, serie originalista. Con un promedio de 1.33, muy cadenero, junto a 1.33, muy entel, pasa directo a la serie final que parte este Domingo de Ramos, es decir, día de mañana. El fundador solarista de Cristiana Luis Fernando Pigari, presenta por el periodista Augusto Tom Drake, que el obispo de Osorno. Chile, Monseñor Juan de Ramos, también por la conductora de Noticias 24 horas de TVN, dice Benigas, quienes presentan el grupo 4. Constituciones, tomboleas, tomboleas, categoría de cartón. Las siguientes son las tomboleas, tomboleas que usarán, tomboleas partes. Julián Gil, el último chacal de trompeta, como capitán, tomboleas 2, caezas de serie, asignada al capitán. Guillermo Sardín, conductor de 24 horas, central, red, antofagasta. Tomboleas 4, segundos puestos. Cristiana Sardín, conductor de 24 horas, central, red, maúle. Tomboleas 6, terceros puestos. Tomboleas 8, los últimos puestos. Claudio Foníben, reportero de 24 horas. Tomboleas 8, los últimos puestos. Leídos todos estos anuncios y estas puestas al aire, señores. Vamos a hacer a esto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, las palabras del señor David Alejandro Masiyalba, director, presidente de la IMD, director, presidente de Noticias Río David I y de CHN Paraguay. Con su acuerdo establecido en el artículo 5º, decreto número 1, barra 2016 y su modificatoria, el artículo 1, barra 2018 de creación y gestión estatuto de la IMD, han transmitido hasta aquí, el consorcio HNVD1 y NTSC, junto a sus matrices, filiales y corresponsalías aquí en Chile y en Paraguay, de los medios que han transmitido esta cadena regional, los medios participantes pueden volver con el tren del sábado. Muchas gracias. Muchas gracias por las tardes. Que Dios les bendiga. Así mismo, tras anunciarse esto en cadena de que más dentro de nuestro programa del tren, asados y señores, vamos directo a los que nos convoca. Se sube y baja al diario. Gracias. Muchas gracias. 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 Estamos transmitiendo desde vivo y en directo. Vamos a ir a ultimahora.com ya que estamos libres de las causas de valores. Ultimahora.com Señor director, si es muy amable, vamos a tomar la señal de Google. Sube hoy al Cerro Tejadú los controles en ruta por Semana Santa. Vamos a ver si las hablas en los que yo estoy mirando. Gracias. Horacio Manuel Cartejana, el propio presidente de la República, por avalar el constitución completo. En el ámbito de los Deportes, sube hoy, 3 de febrero Frías que hagan la fecha en el este Baja, recibí las balas de Roque Santa Cruz El que sube Baja Fuencias recién están en observación En el equipo de campo En el ámbito de los espectáculos Sube hoy Al El show Solidario contra el de Los GQ contra el de Baja, recibí las balas de Roque Santa Cruz Por supuesto, socios que denuncian Justificaría Cuesta Tafo a T La nueva directiva de Apar Del colectivo Concelorista de Apar Vamos directo al siguiente ámbito Al siguiente ámbito, señoras y señores Directo a La tercera Señores, la tercera punto com Señoras y señores Sube hoy a la torre de Santa María Mira, quedan en blanco Conmoción por reforma a la Ley antiterrorista Vas a recibir las balas de Yohan Cantich La reforma De la ley de agosto En tres causales En ámbito de los espectáculos Sube hoy En un teleportivo Sube hoy El regreso a la tierra Del rey Arturo Celia Baja, sí A la estuda Esta no se da Pero baja, sí Señores El basquetball Lido asistente de arbitraje La chilena Reside las balas De Jack Marshall En ámbito de los En ámbito de los Espectáculos Sube hoy El La La gran alianza Entre TVN Chile TVN Señal Fox Y por supuesto La gran alianza En el Fox Y por supuesto El 13 Baja A mí El sube Señores La cultura No tiene signo Tecnológico Y no es Topidad De la historia Vamos a seguir Señores La versión De José Andonio M En Bolivia Vamos directo Al siguiente ámbito Al siguiente ámbito ¿Quién sube Y qué más Día de No hay Al más alto Del plan alto La alcaldía mayor De Río De Janeiro En el que Conductores Eviten La La Duta La Oa Barra Transcribió En el barrio Barriada Focilla Pajares Y las balas De Lampión Policías De haber De hecho Entran En Conflicto Con Criminales En el ámbito Deportivo Señores Sube hoy Dice El que Hace El Pole Position Australia Sube hoy El más Alto Del El Pacain Baja Señores Número Número collaborate Haz iPhones Dos Prin A nadie va a recibir las balas del terrible que pelea grandes espectáculos sube hoy el lulapalooza a lo más alto del teatro nacional de Brasil así las balas sube también tanto el melo y rigerías para el mecanismo una serie que yo sé para ella escrita por él y en el suave y se ha estrenado en Netflix el dúo de actores de Star conciente además haciendo un show baja recibir las balas del terrible Miguel Palabella para la situación fue un viaje que vida buena en orgullo y pasión un mensaje surgió en un chiquero con cerdos con alamos etcétera señores a lo más alto del teatro del mundo de la bandera de losarios la causa del memorándum con Irán la orden de la justicia de la orden de la cárcel que no se ha salido desde el día que va aquí también sube señores y se acarrió en la justicia para dejar libre de junio en el momento de los deportes sueos y señores que no van a quedar y tendrán un segundo ya paso en mayo también baja señores nadie regla de cierto por falta de candidatura si se les viene por encima se les viene por encima el oelisco de buenos ángeles vamos al ámbito del espectáculo señores el casamiento del alma maradona le doy el teatro a los señores 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 la novela de salazar y de la noche que va a ser posible reciben las balas del alma vamos directo a rpp perú juntos hacemos noticias sube hoy señores el elemento de propiedades pero para Kuchinsky en San Isidro y Seneguilla vas a recibir las balas y las balas del terrible hermano que enseña el poder judicial por dictar impedimento de salir del país para el expresidente dependiendo de todos los señores que se ve todo el ángeles dependiendo de todos los señores que se ve Vamos al ámbito de los espectáculos, señoras y señores. Sube hoy el estreno del mecanismo de Netflix. Sube hoy a lo más alto, la internacional del IMAX. Vamos a recibir las balas de Rural y Rendo. La quiebra de The Weinstein Company, que ahorita pruebas contra Harry Weinstein, señoras y señores. Vamos directo al siguiente ámbito. Excelsior, el peligro de la vida nacional. Tres horas y ocho minutos. Sube hoy a lo más alto de Chichen Itza. La multa de los movimientos ciudadanos del tipo de filtrado es caducinada. Iniciarles otras sanciones. Baja, señoras y señores. La cancelación de la... Baja, señoras y señores. Salto. Tres minutos en el restaurante Bits de Plaza Aragora. Vamos directo al siguiente ámbito, señoras y señores. Anto deportivo. Sube hoy un ámbito, a lo más alto. El problema de la atún que genera ilusión en México. Sube hoy al Estadio Azteca. Baja, mis señores. Así los ha dicho Chichen Itza Hernández. Es la suspensión de Canelo Álvarez por dos páginas. Ante los espectáculos, sube hoy. Yacobai. Espero subir un... Orden House Ridge. Baja, señores. El fin de... El fin de... Y James Ransan. Según la revista Estadio. En la verdad. Baja a recibir las balas de Jorge Garralda. Vamos a una edición, señores. Una edición. Sube hoy. Y las protestas contra el mayor control de la gente. Acta por nuestras vidas. Son nuestras vidas. Son nuestras vidas. Baja, sí, señores. La patrulla fronteriza. Para arrestar a un indignante hispano porque es parte del censo. En el ámbito deportivo. Sube hoy. Historia de México ante Islandia. Baja, sí, señores. El empate entre Alemania y España. Resigue las balas de... El Landon Donovan. El que subió fue al J.S. Beck. En el ámbito del espectáculo, sube hoy. Pide Estefan. Que es parte de Moderna y Marinaria. Baja, sí, señores. Hola. el origen del nombre el de persona de parecida N. Rivera, su origen está en la cárcel vamos directo al siguiente ámbito señores ok lo que hay contra el knockout de hoy sábado sube hoy señores y señores a nuevo asalto de la Moncloa Íñigo Salgardoy porque Salgardoy se han unido para lanzar una consulta central en el sector de los recursos más también sube Carlos Carros Sosa porque señala que la vida no va a venir a las personas que pueda el independentismo también sube a Díaz Domingo porque el director general de que se dará los mejores estos anuales de los últimos Soa Isaac también sube Pablo Lleña por activar la Eurobord para detener a Fulgermont y sus cuatro secuaces fugitivos en el ámbito de los quien más ganan recibir las balas de de los Francisco Franco Garamunde Marta Rovira Carlos Quigermont ahí todos por dar plantón de arena y jugarse a su iza como van a ganar por las que dicen dijo que el Estado español ha dicho que ha tenido una vergüenza para Argentina ahí todos te van porque el PNV AF se los renden en el pueblo de salvar España también va a seguir señores ahí en la hora por llamar a insumisión de la F secretaria de la República de los encarcelados y así termina esta edición central esta edición del Tren del Dorn del Sábado más bien el día de hoy que ha sido de su gusto nos encontramos esta noche a las 19 porque a las 20 y 30 estaremos apagando nuestras luces para contribuir al salvataje de nuestra tierra los máximos buenas tardes Perú buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Paraguay Buenas tardes Arraxate Buenas tardes Buenas tardes España Buenas tardes Brasil Buenas tardes Estados Unidos las tardes Chile y México muy buenas tardes para todos nos encontramos mañana esta noche a las 19 en un especial de edición central la Odea Tur Jesucristus Toma Iñan de Yara alabado sea Jesucristo fin de la nación un especial de la nación de la nación de la nación